El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó este jueves 24 de mayo la ausencia de observadores internacionales durante la clausura del sitio de pruebas nucleares Pungi-ri por parte de la República Popular Democrática de Corea. En un comunicado emitido este jueves por su portavoz, Guterres acogió con satisfacción la destrucción del sitio de ensayos nucleares, aunque destacó que es lamentable que los expertos internacionales no hayan sido invitados a presenciar el cierre. Añadió que espera que esta medida de fomento de la confianza contribuya a los esfuerzos en curso para lograr la paz sostenible y la desnuclearización verificable de la península de Corea. El gobierno de Corea del Norte afirmó horas antes haber desmantelado su único sitio conocido de pruebas nucleares tras detonar explosivos y colapsar sus entradas frente a representantes de medios de información internacionales. Los reporteros describieron una serie de explosiones a lo largo del día, tres de ellas en túneles de entrada a la instalación subterránea, seguidas por explosiones que demolieron un almacén y otras estructuras cercanas. Notimex